Los cielos cantan la gloria divina, la obra inmensa del creador, oídos lejos del mar incesante, pasión por gloria del Señor. Los astros brillan por siempre en el cielo, la tierra y frutos da un marón, el sol, la luna y el hielo no, la tierra y frutos da un marón, aleluya, aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!